¿Qué pasa con el Baila Conmigo Paraguay? Me hubiera encantado también hacerlo en el momento, pero lastimosamente fui víctima de la mala educación de este señor, porque empezó a gritarme y yo no voy a gritar más fuerte que él, o sea, esto es un debate, señor Bruno, si uno habla, el otro respeta y escucha, es lo que no estamos viendo justamente y por eso a veces criticamos también eso, porque uno habla y el otro, ¡cállate, cállate, cállate! Habla en tu programa. Habla en la constelación y la tribuna, sí, todo bien, pero tenemos derecho a opinar. Patti, totalmente de acuerdo contigo, inadmisible la postura y la conducta que tomó Bruno Massi, realmente 40 años de trayectoria no te dan el derecho de callar a nadie. Carlos Gómez, lo que yo quiero preguntar, porque sinceramente no entiendo, como decía Bruno, me sumé ayer al programa, yo creo que sería bueno, por respeto a la audiencia, que el señor Bruno Massi diga qué es exactamente lo que le molestó que ha salido de este programa, porque hasta ahora es como una especie de incógnita, podemos especular al respecto, creer que fue tal o cual cosa, pero sinceramente no todos saben qué es lo que le molesta o le molestó al señor Bruno Massi. Es difícil saber exactamente qué es lo que le molesta a Bruno, porque le molesta todo, ¿entendés? Le molesta que le paró, dijeron, entonces le embopí, bueno, ya no se le paró. ¿Pero qué tiene que ver eso con el resumen? Bueno, pero te estoy contando lo que le molesta, le molesta que se haya un comentario desafortunado que hizo Carlos Ortegao, que ya pidió perdón, que no tenía nada que ver con él encima. Sí, nunca dije nombres. Le molesta que opinemos sobre sus devoluciones y yo creo que también le molesta que no opinemos sobre sus devoluciones, porque últimamente no estamos opinando de Bruno, porque hermano, no se puede, o sea, todo el día nos retan también por lo que decimos de él, ¿entendés? Pone límites en todos lados. Eso es un punto y otro que no genera tampoco nada. No genera nada. No genera nada. Eso es algo muy interesante para toda la audiencia y que también se nutre de esto porque se vio reflejado en las redes sociales. Muchísima gente también interactuando con todo lo que pasaba anoche y por cierto, defendiendo tu postura también. Lo que vos sabés, Carlito, es que los minutos en televisión son oro y él utiliza los minutos para decir tonterías. Entonces, que el color, que la ropa, bueno, que digan su programa principal. En el programa satélite nosotros tocamos lo más importante desde lo que pasó, el resumen. Él no figura en nuestros resúmenes porque no dice nada relevante. Claro, bueno, ese es el primer punto. No así como una Milva Gauto que sí empezó con este tema. Hay que recordar que ella fue la que tiró la bomba. Una genia porque realmente otra vez me quito el sombrero con Milva Gauto y que bien lo hizo porque trataba de meterme el dedo en la llaga y ella conociéndome, justamente, empieza con el café, ¿no? El café que obviamente al final yo le digo, te invito a un café mañana y hablamos, si querés, y te cuento un poquito de lo que nosotros hablamos acá. No tendrás ese café. Lógico, pero ¿qué pasa? Yo realmente estoy muy agradecido, siempre agradecí y soy muy agradecido con la gente que me dio la oportunidad y lo hago de esta manera nuevamente con Milva Gauto, que me dio la voz realmente después para iniciarme también en esto que es los medios. Ahora, con los demás no tengo ningún tipo de agradecimiento que hacer, al contrario, simplemente hice mi carrera de ahí en más y hoy estoy donde estoy. ¿Sabes cómo yo le veo a Milva? Milva lo que dijo fue algo así. No voy a utilizar palabras textuales, pero voy a tratar de interpretar lo que quiso hacer Milva Gauto. Lo que dijo ella es, ustedes se pasan diciendo tal o cual cosa, no dijo que. No. Ya que está el conductor de ese programa que se pasa diciendo tal o cual cosa, qué bueno sería que lo vuelva a repetir en la pista, cara a cara. Eso fue lo que buscó Milva Gauto, tratando de generar esa situación de la cual después se cuelga el señor Bruno Massi y Carmiña Massi y después al final Clari Aria, ¿verdad? Ahora, mucha gente me cuestiona también eso, Carlos. Y la verdad, ¿qué le puedo decir a un jurado que me pregunta qué nosotros hablamos acá? Nosotros hablamos porque somos el soporte del Baila Conmigo. Carlito, nosotros opinamos de materiales. Nosotros analizamos, debatimos todo lo que ocurre en el Prime de Telefuturo como en otros programas de televisión. Por eso se llama el resumen. ¿Cómo vos le vas a decir qué opinamos nosotros si nosotros opinamos sobre cada material, sobre cada presentación, sobre cada devolución? Ah, bueno, te voy a hacer un resumen. Le dijiste que busque la copia si quieres ver. Ya que los votos no tienen tiempo, nadie tiene tiempo. Si genera algo ahí que se molesta. Dos más dos. Bueno, tenemos también otro material, ¿eh? Sí, vamos a ir a ese material, pero simplemente me gustaría puntualizar lo siguiente. El poder indiscutible que tiene el resumen. Y paso a explicar por qué así brevemente. Muchísimos programas hacen análisis sobre el Baila Conmigo Paraguay. En este canal y también en otros canales. Sin embargo, solo lo que se dice aquí genera este tipo de molestias. Entonces, algo de lo cual tendríamos que sentirnos orgullosos, yo que me sumo ahora al equipo, y ustedes que ya están desde hace tiempo, es del poder indiscutible que tiene este programa, que genera reacción en el tema evidente y también en el jurado. Lo peor es que ellos sienten la necesidad excesiva a todo el momento de decir que ese es el programa principal. Y ya sabemos que el Baila Conmigo... Pero eso nadie está discutiendo. Bueno, pero ¿para qué toda la hora dicen? Ya sabemos que el Baila Conmigo es el programa principal. ¿A quién le queda alguna duda? A nadie, a nadie. Simplemente a ellos. Bueno, Magalí Páez, ¿qué tenemos ahora? Bueno, tenemos... ¡Listísima! Vamos a grabar el material de Camila, que me empieza a Bruno. ¡Listísima! Veamos, por favor. Más allá de que Pati interrumpa, y yo no puedo creer, Pati Ginso, que le está diciendo maleducado y que no sabe de show, a Bruno Massi tendrías que ir a estudiar quién es Bruno Massi realmente, porque vos y yo estamos hace muy poco en la tele, y era el momento para quedarte callada, Pati, pero bueno, hoy, qué sé yo, porque estás embarazada, capaz... Yo no estoy acostumbrada a quedarme callada, Carmen. Igual yo les pido al jurado que me consienten en Carlos Juan, Carlos Ordeñado, no nosotros. Quédese callada, señora, quédese callada, por favor. Habla en su programa, quédese callada aquí. Vinimos a apoyarle al compañero, no a pelear. Quédese callada. Vinimos a darle rating a... Quédese callada. No, yo sé que viniste a apoyarle, pero realmente, cuando te des cuenta de lo que dijiste hoy, que Bruno Massi no sabe de show, fuerte fue eso, escuchar. Porque es una falta de respeto a la carrera que tiene Bruno Massi, más allá de que pueda ser mi tío o lo que sea, de verdad, perdiste la oportunidad de quedarte callada y respetarle al señor Televisión como se le conoce a ella. Imagínate, está la dictadura del silencio que proponen dos miembros del jurado. Sí, lastimosamente ahí, Carmiña Massi se sumó porque ella tiene una actitud hacia los participantes. Los participantes no pueden opinar, los participantes no pueden contradecir al jurado, los participantes tienen que bajar la cabeza y obedecer. Y yo te digo algo, Carmiña Massi, no es así este show. Y vos sabés perfectamente, nosotros tenemos la capacidad de hacer las devoluciones y de responder lo que plantean los miembros del jurado. Entonces, me parece muy patético lo de Carmiña porque ella se suma para una dictadura del silencio. Nadie puede hablar, nadie puede reclamar, está en la sangre, está en la sangre definitivamente. Está en los Massi. Fue muy maleducado realmente, Bruno, al tratarme de esa manera. ¿Por qué me tiene que hacer callar de esa forma? Yo no lo ofendí en ningún momento. Si yo dije que él no entiende del show, o es porque no sabe aceptar las críticas, no porque él no haya sido lo que fue en no sé qué año, ¿entendés? O sea, todo bien, respetamos su trayectoria, pero él también, si él está formando parte de un show actual, tiene que actualizarse también y respetar un poquito las opiniones. Lógicamente no entiende, por eso también tiene esas salidas arcaicas, ¿entendés? Cuando hace sus evoluciones, tiene esas salidas que quedaron en la presta, quedaron en el pasado, definitivamente. O sea, no es la forma de hacer televisión hoy. Que antes no se podía opinar de nadie. Las personas que salían en televisión eran intocables, eran seres perfectos, seres de luz. Hoy en día somos todos mortales. Cometemos errores, nos equivocamos, o tenemos aciertos, y de eso habla la gente. Y no te olvides de las redes sociales. Y claro, de eso habla la gente, todos olvidamos. Y hablando de redes sociales, muchos famosos se sumaron a todo esto que ocurría anoche en el Baila Conmigo Paraguay, gente que también pasó por el resumen. Gente resentida contra el resumen. Exactamente. Bueno, veamos aquí, justamente, Carmiña Masi decía, basta de hacerle el lobby. Bueno, te cuento, Carmi, Masi, que nosotros le dimos un poquito de rating a tu programa. O sea, al programa en el cual estás como jurado. Y luego dejamos todo ese otro mucho poco para el resumen. Lo que pasa es que Carmiña se picha porque no hay el mismo destaque para teleshow en el Baila Conmigo. Claro, aquí sin auxilio. Ese es el problema. El señor Bruno Masi dando notoriedad al show del Baila Conmigo. Bueno, ya era hora, Vivi Figueredo. ¿Hace cuánto empezó el programa? Y hace dos meses. Hace dos meses mi vida, bueno. Sí, eso es lo que decía Vivi Figueredo. Siempre también ella trata de colgarse todo lo que pasa. Ángel Saracho. ¿Quién era Ángel Saracho? Periodista de Vive la Tarde. Atendé lo que dice. Admiración total hacia la carrera del señor Bruno Masi. Él se merece el respeto de los que recién gateamos en esta profesión que ni olor a cable tenemos en los canales. Basta de gente desubicada. Y sobre este punto nomás, Pati, ¿vos jamás desconociste la trayectoria de Bruno? Totalmente. Él seguramente estará gateando en la televisión. Yo estoy hace 12 años y a mucha barra lo digo. O sea, no me voy a poner a superar por una persona que me grita más fuerte. Todo bien, si él quiere gritar, que lo haga. Pero yo no voy a callarme tampoco por esa situación. Si Ángel está en esa postura, respeto muchísimo. Yo respeto las críticas, chicos. Yo recibo las críticas y a nadie le gusta que le critiquen. Pero bueno, hay que bancarse. No más vale. A mí me viven criticando todo el día también. Tenemos otro tuit, ¿verdad? Sí. Marley Figueredo se sumó también a esto. La trayectoria del señor Bruno Massi es indiscutible. La pregunta es, ¿quién estaba discutiendo la trayectoria de Bruno? Hay que hacer honor a la trayectoria. Todo muy lindo. Solo faltó algo. Respeto, dice Marley. Páralo ahí, páralo ahí. Otro de los tuits de Marley Figueredo. Y también hablaba de la reacción de Bruno Massi, ¿verdad? Que se lo vio bastante nervioso. Cuando ves a uno temblando y una embarazada discutiendo y otro que lo hace callar, te das cuenta que en definitiva están sufriendo. Definitivamente. Bruno Massi estaba temblando como una hoja. No supo lidiar con la situación. Esa situación muy crítica realmente que se generó ayer. Pero una persona con semejante trayectoria, Carlito. Que 40 años en televisión y una mitad cuña ahí de 26 le supera. Pico y le empieza a temblar como un... Totalmente de acuerdo, Pati. A eso me remito justamente cuando digo, perdí el respeto hacia Bruno Massi el día de hoy. Después de lo ocurrido anoche. Decía también Ángel Saracho a través de su cuenta de Twitter, cuando la soberbia desmedida te lleva a la falta de respeto hacia los referentes en esta profesión. Yo sinceramente no entiendo a qué se refiere Ángel. No hubo un... La soberbia vino de parte del jurado, convengamos. Esa soberbia que justamente se vio reflejado. Acá también Goku Arsamendia. Otro que está enojadísimo con el resumen. Por eso digo, muchas personas aprovecharon esta situación para cañar al resumen porque tienen cuestiones personales con el resumen. Pero yo le digo, chicos, tienen que generar sus propias situaciones y no colgarse de lo que ocurre o lo que generan otras personas para tratar de atacar este problema. Pero está bien que opinen también. Hay libertad, chicos. No, más vale. Hay libertad. Que opinen, me encanta que opinen. Que hagan algo, que hablen. Sí, los comentarios del Zócalo, debajo del Zócalo, dicen. Es como faltarle respeto a Susana Jiménez. Pero ¿quién faltó el respeto? Pero ¿quién faltó el respeto? Yo fui la víctima de la falta de respeto. Quiero aclarar eso por si a alguien le queda alguna duda. Que te empiecen a gritar, cállate, desubicada, cállate, cállate. Eso es una falta de respeto. Sinceramente, y aquí me gustaría dar mi posición para ti, con mucho respeto, porque sabes que te aprecio muchísimo, pero eso no me nubla la vista, digamos. Creo que los dos se excedieron. Pero el que inició fue claramente Bruno. Porque yo creo que tendríamos que identificar quién fue el que genera la situación. La situación no te la fuiste a buscar vos. No. La situación no la fuimos a buscar nosotros. Fue una situación que generó el jurado. ¿Y qué es lo que pretende el jurado? Ellos generan una situación y nosotros tenemos que quedarnos callados. No, señores. Hay libertad para opinar. Pero creo que después de que se haya generado ese debate libre, el señor Bruno Massi claramente se excedió. Lo siento, pero fue así. Los dos se excedieron de revoluciones. Creo que los dos se merecen un pedido de disculpas. Y a seguir para adelante. Yo aguardo realmente una disculpa del señor Bruno Massi por el trato inhumano que me dio. Porque yo soy una profesional también. A mí me pagan en este espacio para venir a opinar de todo lo que ocurre en el Baila Conmigo. Y bueno, si él tiene alguna crítica hacia mi trabajo, que lo haga en dirección, que vaya y que me, no sé, que me haga callar en todo caso. Pero si yo estoy opinando acá, ¿no? ¿No me puede venir a tratar de esa forma? No. Y a desprestigiar un programa también de este canal. Pati, tenés toda la razón del mundo. Y me sumo a las palabras que Gustavo ayer justamente mencionaba y decía. Nosotros somos un programa realmente ya estabilizado, ¿no? Dentro de la grilla de Telefuturo. Son seis años del resumen en los cuales nosotros estamos formando parte hoy. Con Gustavo Corbalán, que es el que más antigüedad tiene. Y obviamente defendemos a capa y espada porque nosotros tenemos que analizar, debatir y cuestionar todo lo que ocurre en la programación de Telefuturo. Entonces, ¿qué pasa? Acá simplemente no está entendiendo cómo funciona el show o el programa en sí. Y cuando uno dice eso, ¿es una falta de respeto? No, lo absoluto. Y vos sabés que es muy aburrido, sinceramente, pero por respeto al público, creo que tendríamos que volver a explicar una vez más cuál es la lógica del resumen. La lógica del resumen, y me tomo este atrevimiento porque soy la última persona en sumarme a este equipo. No, pero vos veías el programa también. No, claro, pero conozco el programa y sé cómo funciona. La lógica del resumen es analizar todo lo que pasa en la programación del canal. ¿Y qué significa analizar todo lo que pasa? Y del espectáculo. Significa que no hay nadie innombrable ni nadie intocable. Y significa también que esas personas que están analizando esas situaciones que se generan en el canal, tienen posiciones. Entonces, a mí me puede gustar o no algo que genera un programa dentro de este canal. Y es la opinión que muchas veces con respeto se tiene que dar al aire. Ahora, cuando eso pasa, la barrera del respeto, yo creo que caemos en este tipo de situaciones que, sinceramente, son un triste espectáculo. Carlos, rápidamente, me crucé esta mañana con Pitu Willis, quien también me cuestionaba y me decía, Carlitos, ¿por qué no dijiste todo lo que tenías que decir anoche? ¿Por qué simplemente te quedaste con esa sonrisa y respondiendo sutilmente todo con diplomacia? Y le dije, Pitu, ya le di bastante rating al programa bailando, haciendo la presentación que mi público se merece. Pero yo tengo que llevar mi rating hoy al resumen. Ah, vale. Entonces, hoy estoy dando toda la devolución. Hoy estamos como jurado, nosotros del jurado del Baila Conmigo. Y él, por lo visto, tampoco le gustó ese criterio mío, profesional, dentro de todo, y posteó esto en Twitter. ¿Qué pasó? Pitu Willis, escribiendo en su cuenta de Twitter, ¿verdad? Bruno Massi, años de trayectoria merecen respeto. Hay que elaborar mucho para eso. No todos llegan ícono de la televisión nacional. Una vez más la pregunta. Pero felicidades por eso. Todo bien, hermano. ¿Quién faltó al respeto? ¿Quién faltó al respeto? ¿Quién desconoció la trayectoria de Bruno? Yo quiero decir que si una persona con semejante trayectoria se comporta de esta manera, mamá querida lo que te hace la trayectoria, porque le recompuso como ser humano para tratarle así a una mujer, basta. El galán de la televisión paraguaya, el animador de masa, las mujeres le ven y, ¡ay, Bruno! Pero tratándole así a una mujer. Bueno, tengo entendido, tengo entendido, chicos, tengo entendido que tenemos pico de rating ahora en este momento, aquí en el resumen, somos Trending Topic en Twitter, así que bueno, señoras y señores, vamos a distender un poco. Esto es lo que genera resumen, ¿eh?